Sura de la verdad indefectible Me refugio en Allah, del maldito Satanás En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo La verdad indefectible ¿Qué es la verdad indefectible? ¿Y cómo sabrás que es la verdad indefectible? Los Samud y los Had negaron la veracidad de lo que ha de causar conmoción En cuanto a los Samud, fueron destruidos por el grito que todo lo traspasaba Y los Had fueron destruidos por un viento gélido y tempestuoso Lo hizo soplar contra ellos siete noches y ocho días consecutivos Durante los cuales, veías a la gente caída como troncos huecos de palmera ¿Y ves que haya quedado algo de ellos? Y faraón, los que hubo antes de él Y las ciudades que fueron puestas del revés Todos cometieron transgresiones Desobedecieron al mensajero de su señor Y él los agarró con un castigo cada vez mayor Así fue Como cuando el agua se desbordó Os llevamos en la embarcación Con el fin de hacer de ello Un recuerdo para vosotros Y para que todo oído consciente Lo retuviera Y cuando se sople en el cuerno una vez Y la tierra y las montañas sean alzadas en el aire Y pulverizadas de una vez Ese día tendrá lugar el acontecimiento El cielo se rasgará Y no tendrá ese día consistencia Los ángeles estarán en sus confines Y ocho de ellos Llevarán ese día el trono de tu señor Ese día seréis puestos al descubierto Y no quedará nada oculto de vosotros Al que se le dé su libro En la derecha dirá Venid Leed mi libro Supe con certeza Que habría de hallar mi cuenta Estará en una vida satisfactoria En un jardín elevado Cuyos frutos estarán próximos Comed y bebed Alegremente por lo que adelantasteis en los días pasados Pero a quien se le dé su libro En la izquierda dirá Ay de mí Ojalá no me hubieran dado mi libro Y no hubiera sabido cuál era mi cuenta Ay de mí Ojalá hubiera acabado del todo De nada me ha servido mi riqueza Y mi poder se ha desvanecido Prendedlo y encadenadlo Luego Haced que entre en el infierno Y apresarlo con una cadena De 70 codos Él no creía en Allah Él inmenso Y no exhortaba a alimentar al pobre Hoy no tendrá aquí Quien lo proteja Ni comida que no sea pus La cual Solo comerán los que transgredieron Y juro por lo que veis Y por lo que no veis Que es de verdad La palabra de un noble mensajero Y no la palabra de un poeta Que poco creéis Ni es la palabra de un adivino Que poco recapacitáis Es una revelación descendida Desde el Señor de los mundos Si él lo hubiera inventado Y nos hubiera atribuido Y nos hubiera atribuido parte De lo que dice Lo habríamos agarrado con fuerza Y le habríamos cortado la yugular Y ninguno de vosotros Lo habría podido impedir Es un recuerdo para los que se guardan Sabemos que ciertamente Entre vosotros Hay quienes niegan la verdad Y es cierto que él Es un motivo de pesar Para los incrédulos Pero es la pura verdad Así pues Glorifica el nombre de tu Señor El inmenso